En este video vamos a aprender a como bloquear publicidad con nuestro propio microtech Aquí tengo ya unas listas divididas en 14 partes Cada parte deben de copiar y pegar en su microtech En la parte de la terminal Cuando pasen las 14 partes se va a alojar en la parte de IP DNS En Static, aquí la tenemos Es algo muy extenso Activan la parte de Alok Remote Request Una vez que tenemos ya eso Vamos a necesitar la salida de nuestro microtech Para aquellos compañeros que están utilizando su red totalmente cableada para sus clientes En el router deben de colocar esa dirección de su salida como DNS primario Pegan Yo estoy utilizando este router De la marca Tribumen Este router lo utilizo para cada uno de mis clientes Y para los que están utilizando por medio Con antenas Totalmente inalámbrico También colocamos en la puerta de enlace La salida El DNS Primario Y el secundario Yo tengo colocado los de Google Los DNS de Google Esto es la parte de la P Y para el cliente Está en modo enroctador También colocamos lo mismo Solo que en la parte De la salida Aquí colocamos una dirección Esto ya lo dejamos deshabilitado Tampoco vamos a colocar ningún DNS primario ni secundario Ya que tenemos esto Para la demostración Ya aquí voy a abrir la página de Speedtest Como pueden apreciar Todas estas partes Se mantiene limpio Ya que si no tuviéramos Esa lista alojada Nos debería aparecer Aquí toda la publicidad Voy a abrir otras páginas Donde Usualmente Nos aparece Publicidad Y podemos apreciar Que se queda totalmente En blanco Esto nos Ayuda a ahorrar Ciertos megas Aquí lo pueden ver Y se queda Sin publicidad Abriré la parte Una página Globo .com También sin Anuncios Ahora En la parte del Router Voy a cambiar Los DNS Voy a cambiar Los DNS Una vez que ya Cambiamos los DNS Vamos a actualizar esto Y pueden apreciar Que ya empieza A colocarse La publicidad La publicidad Aquí lo tenemos Como vieron Como vieron Al colocar Los DNS Primario Del Microtec Y la lista Nos puede bloquear La mayor parte De publicidad Pues Hemos llegado Al final Del video Ya en la descripción Les estaré dejando Las partes De la lista Pruebenlo Y nos vemos En un siguiente Video